La actualidad sociopolítica. La actualidad sociopolítica está marcada por tintes judiciales últimamente debido a diferentes circunstancias que están surgiendo sobre asuntos que llevan coleando ya desde hace algún tiempo pero en los que ha habido circunstancias decisivas a lo largo de las últimas fechas. No sabría bien por cuál empezar pero por empezar por alguno quizás por el más reciente en el tiempo, los últimos acontecimientos relacionados con aquel recurso que presentó el Partido Socialista contra el reglamento de directores generales, y al hecho de que esa docena aproximadamente de personas que entraban a trabajar en el ayuntamiento o que cambiaban de ser asesores a ser directores generales, pues sus nombramientos quedan sin efecto de momento hasta que se esclarezcan los acontecimientos. De ello se han hecho eco por supuesto los dirigentes políticos locales y al frente el portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Bernal. Señor Bernal, muy buenas. Bueno, intensa rueda de prensa esta misma semana para hablar sobre este tema y alguno más porque al final Juan Carlos Angulo, digital Marbella 24 horas, ha revuelto mucho el patio el señor Bernal con sus declaraciones. Sí, bueno, llevamos una semana, unos días marcados por temas judiciales y en todos está el Partido Socialista que es el que los ha puesto en manos de la justicia. ¿Por qué empezamos preguntándole por eso que ha anunciado del futuro o por el presente? Porque ya no superan los acontecimientos. Señor Bernal, la verdad es que ha acaparado mucha atención ese anuncio o esa cuestión que ha desvelado en cuanto a que han sido admitidos a trámite dos nuevas causas, no sé si llamarlos de otra manera de momento, que involucrarían responsabilidad a Ángeles Muñoz. Pero ya no ha dicho más nada. No sabemos si vamos a ser capaces de sacarle algo más de información al respecto. Nosotros desde el Partido Socialista no llevamos a cabo una judicialización de la vida política como acusa el Partido Popular, yo creo que desviando la atención. Nosotros simplemente defendemos los intereses generales de los ciudadanos. Cuando vemos que algo es irregular o cuando vemos que algo está perjudicando a los ciudadanos de nuestro municipio o al propio municipio, estas cuestiones en primer lugar las estudiamos muy bien, luego buscamos unos despachos acorde a la temática a denunciar y por supuesto luego lo ponemos en conocimiento de la justicia. Vía denuncia, recursos como en este caso de los directores generales o vía fiscalía. Pero tal como he dicho en la rueda de prensa a la que aludí, nosotros del Partido Socialista solo anunciamos y hablamos de autos judiciales. Por lo tanto, han sido no solo admitidos a trámite, sino que haya pasado por una primera fase o que el tribunal, en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, o el juzgado de turno, le haya trasladado algún tipo de acción al Ayuntamiento de Marbella. Que hay otras dos causas más en marcha y en investigación con respecto a Ángeles Muñoz y el equipo de gobierno del Partido Popular, lo que nosotros entendemos por no haber hecho las prácticas correctas. Bueno, pues eso está ahora mismo en los juzgados y cuando exista ya un primer auto, pues nosotros lo comunicaremos. No judicializamos la política, no damos rueda de prensa diciendo que vamos a denunciar o que denunciamos, porque cualquiera puede denunciar cualquier historia y que no sea real. Nosotros simplemente comunicamos a la ciudadanía cuando tenemos un auto de los jueces o una instrucción por parte del juez o de los tribunales, como es el caso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, como también fue anteriormente por el Tribunal de Contrataciones de Andalucía, o hemos acompañado, como bien ha dicho antes Juan Carlos, otras causas en plataforma, como es el caso de las Linde o el caso Plan General, en el que también está inmiscuida y mucho la señora Muñoz. Bueno, pues como de eso todavía no sabemos nada y no tiene pinta de que vayamos a tener más éxito del que hemos tenido nosotros y el resto de compañeros en la rueda de prensa que había ofrecido el señor Bernal en este sentido, solo lo ha dejado caer, pero claro, ha llamado mucho la atención ese asunto que ha abordado el señor Bernal, pero lo que sí es una realidad es que ha sido suspendido cautelarmente el proceso de selección de los directores generales y un factor que ustedes han apuntado y es que estas personas que habían sido seleccionadas dicen que están trabajando todavía en el ayuntamiento y no deberían estarlo. Bueno, pero nosotros no somos los que decimos que no deben de estarlo. El Tribunal Superior de Justicia Andalucía, en su sala de Málaga, ha admitido la solicitud del Partido Socialista para que se lleven a cabo medidas cautelares, es decir, paralizar esos nombramientos y los nombramientos deben de ser paralizados en el momento en el que se lo comunica al ayuntamiento. A nosotros nos lo ha comunicado como la parte demandante y ahora se lo tienen que comunicar, ya se lo han comunicado, me consta, al propio ayuntamiento de Marbella. ¿Qué tiene que hacer el ayuntamiento de Marbella? Pues inmediatamente interrumpir los contratos que tuviera con esas 12 personas. Pero esta es la situación que nos encontramos. Vamos al fondo, al que no quería ir el señor Romero. El Tribunal Superior de Justicia Andalucía acaba de decir que ese procedimiento, por lo pronto, tiene muchas sospechas, indicios importantes de que se llevó mal. No solamente lo han aceptado a trámite, sino que de un modo, por decir de alguna manera, profiláctico, ha decidido el tribunal que se pongan medidas cautelares y que estos 12 directores generales no lleven a cabo ningún tipo de tarea administrativa en el ayuntamiento. Ni firmen, ni dirijan, ni atiendan delegaciones, ni tan siquiera tengan una relación contractual con el propio ayuntamiento. Se tienen que apartar y tienen que dejar que el ayuntamiento funcione porque el propio tribunal, en ese auto, dice que el ayuntamiento tiene un organigrama por el cual puede funcionar normalmente sin que ninguna de estas personas lleve a cabo la función para la que fueron elegidas. Nosotros entendemos que irregularmente, ahora mismo lo está investigando este tribunal, para ser nombrados directores generales. Un asunto que yo imagino que estará en la mente de muchos. Antes de la moción de censura, ustedes, en su equipo de gobierno, el que usted presidía, ponen en marcha un proceso de elección de directores generales. Después de la moción de censura es el equipo de gobierno entrante el que hace lo propio. En su momento, ustedes se lo paralizan, incluso con la intervención de la abogacía del Estado, también queda paralizado aquel proceso antes de llegar a culminarse. Ahora este, con medida cautelar, se paraliza una vez ya culminada la selección de las personas. ¿Cuál es la diferencia de una situación a otra, aparte de los actores, evidentemente? Yo se lo explico muy rápido. Que nosotros sacamos un reglamento de directores generales, hicimos un reglamento de directores generales con el fin de elegir a determinadas personas adecuadas para dirigir determinados departamentos y áreas del ayuntamiento. Uno. Bien. Por lo tanto, además lo hicimos con una máxima transparencia, con una exposición desde que comienza la exposición pública hasta que iban a ser elegidos de casi un mes y medio, con una gran publicidad, con mucha gente que se animó y que se presentaban, y además con un acuerdo que hicimos público, de que esas oposiciones para directores generales, concurso, oposición para directores generales, eran abiertas, pero si en algún momento algún cargo de confianza o asesor responsable adquiría algunas de esas plazas, por mérito de capacidad, eliminábamos la plaza de cargo de confianza. Es decir, no hemos hecho lo que ha dicho o lo que ha hecho el Partido Popular, metemos a los cargos de confianza y para eso lo creamos. No, nosotros creamos esas plazas iniciales, sacamos un concurso de oposición y si luego daba la casualidad o coincidía de que alguno de los cargos de confianza entraba, anulábamos las plazas. Es decir, estaba abierto a todo el mundo, también estaba abierto a que algunas, por motivo de proximidad y de conocimiento de las delegaciones, estuvieran siendo asesores responsables y pudieran adoptar. Pero después hay otra diferencia. ¿Quién paraliza aquel reglamento? ¿Quién paraliza aquel procedimiento? La abogacía del Estado del subdelegado de gobierno del Partido Popular. No los tribunales, ¿eh? A mi gobierno nunca fueron los tribunales quienes nos dijeron que teníamos que paralizar el procedimiento o que se tenían que tomar medidas cautelares. Fue que la subdelegación de gobierno, por medio de la abogacía del Estado, nos dijo, no, no, eso creemos nosotros que no está bien. Corregirlo. Y nosotros, siempre respetuosos con la justicia y siempre querían hacer bien las cosas con las administraciones, se paralizaron. ¿Qué ha hecho el Partido Popular? Te lo voy a decir así de claro. Sentarse con Nación Sanpedreña, decirle no preocuparos, que nosotros sacamos los directores generales hacia adelante, porque han sido los nuestros, desde el gobierno de España en la subdelegación de gobierno de Málaga quien los ha paralizado, ahora se retiran, modificamos dos palabritas de un artículo del reglamento, lo volvemos a aprobar y metemos a nuestros amigos cargos de confianza dentro, cobrando mucho más dinero y haciendo manga ancha en la gestión del ayuntamiento. Bueno, pues, nosotros nos hemos ido a los tribunales, lo hemos denunciado, hemos cogido un extraordinario bofete de abogado y los tribunales, la instancia, le está solicitando al ayuntamiento que lo paraliza absolutamente todo, que aparten a estos directores generales porque van a tomar medidas cautelares, porque no solamente no han visto bien ni el reglamento ni el procedimiento, sino porque dice que puede ser muy perjudicial para el ayuntamiento las decisiones que pudieron tomar estas personas. Pero esta vez, ni abogado del Estado ni su delegado de gobierno. Esta vez, absolutamente nada, pero claro, ya aquí no hay interferencia, o injerencias de instituciones dirigidas por partidos políticos, aquí ha sido la justicia pura y dura quien le ha dicho al ayuntamiento pare usted los pies, que usted ha hecho muy mal eso, que ya olía mal y lo denunciamos y todo el mundo lo ha visto, pero ya que venga a los tribunales y te diga que se pare, pues esto es lo que ha acabado de ocurrir. ¿Qué le advertimos? Nosotros le estamos advirtiendo que se pare a los directores generales inmediatamente, sobre todo por dos razones. Una, porque les perjudica a ellos mismos. Cuando a ti un tribunal te está diciendo, estamos hablando de los tres jueces que conforman ese tribunal, le están diciendo que si tienen que apartar los directores generales, los tienen que apartar porque es una solicitud, una petición que te está haciendo directamente ese tribunal. Y luego, porque lo que firman después no tiene validez alguna, no va a tener validez alguna y además puede traer hasta problemas judiciales para ciudadanos de este municipio que están a expensa de decisiones que se puedan tomar por informe de estos directores generales. Y puede ser ya no solamente un perjuicio para la ciudad, que lo es en estas circunstancias, sino también un perjuicio de carácter de cometer un delito. Es que la palabra exacta es esa, de cometer un delito, porque ya tienes una advertencia, es una privacrigación pura y dura, yo quería suavizarlo, pero es que no hay otra palabra que encaje, por parte del equipo de gobierno del Partido Popular y de Acción Sanpedreña y por parte de esas 12 personas que se tienen que repetir. ¿Sabe lo que ha dicho el señor Romero, señor Reyes? Señor Romero ha dicho que, claro, que como esa notificación no le ha llegado particularmente a los directores generales, pues ellos siguen trabajando. Eso me parece una tomadura de pelo a la justicia, a la administración, a la ciudadanía y a aquellos que estamos dando muestra de velar por los intereses judiciales. Es una resolución judicial contra el acto jurídico. Es una resolución contra el acto jurídico que se lo comunica al ayuntamiento y que tiene que ser el ayuntamiento el que le tiene que decir a estos señores, me lo sé, para irse automáticamente lo que estén haciendo y tienen que romper, además, la relación contractual que tuviera con ellos. Muchas miradas puestas en este tema desde la moción de censura. Exacto. Es lo que yo iba a decir, es que no es un tema menor, porque quizás la gente que nos está viendo en casa dice, bueno, a mí que me importan los directores generales del ayuntamiento, le suene algo un poco lejano. Pero no, porque fue, efectivamente, como dices, un asunto troncal, un asunto central en la moción de censura que vivimos el pasado verano, porque era una de las reivindicaciones que siempre tuvo, y el señor Bernal lo sabe, que siempre tuvo Rafael Piña de querer tener directores generales, que son personas que tienen capacidad de firma, capacidad ejecutiva, en la tenencia de alcaldía de San Pedro de Alcántara. Con el bipartito no pudo tenerlo, pues en la mesa el PP le dijo, ahora, si te vienes con nosotros, lo vas a tener. Y hicieron la moción de censura, todos sabemos las consecuencias que ha tenido para el municipio, ese cambio de gobierno, y ahora hemos llegado a esta situación en la que, de nuevo, pues yo pienso en el señor Piña, que quería tanto esos directores generales y que antes no los tuvo, hizo una moción de censura, entre otros motivos, para tenerlos, y sigue sin tenerlos. Claro, aquí también es bueno hacer un poquito de pedagogía, ¿no?, y detenerse en explicar las cosas tranquilamente, porque hay que ocultarlo, es decir, el ayuntamiento necesita directores generales, necesita que las personas que están, digamos, son la mano derecha, digamos, de concejales o que están al frente de determinados departamentos, muchos de ellos con competencias considerables, pues sean capacidad de firma, capacidad de decisión, un marco legal que ampare su posición en el ayuntamiento. Claro, y el cómo tenerlos, esa es la madre del poder, ¿no?, porque si hacen libre concurrencia, puede entrar cualquiera. Es que tiene que ser, tiene que ser por libre concurrencia, pero es que nunca, realmente nunca lo ha sabido. Aquí el PP lo que se rodeó es de una guardia pretoriana, que eran cargos de alta dirección, vamos a llamarlo así, que muchos de ellos, o la mayoría, se terminaron quedando en el ayuntamiento de por vida y con esos cargos de alta dirección, pues ellos eran los que firmaban y los que les daban para adelante todo. director general, recuerdo a Valdomero León, que fue el que tuvo ese título en una elección de director general que OSP llevó a los tribunales, por cierto, en su... Como causa penal. Es como causa penal. El juez penal le dijo que en la vía penal no deberían haber ido, que eso estaba muy mal lo que se había hecho con el señor Valdomero León, pero que deberían ir, deberían haber recurrido al contencioso administrativo y entonces, pues se quedaron sin... O sea, el señor Valdomero León era el único director general que había en aquel momento, tenían su guardia pretoriana. Ahora, pues desde que llega el tripartito, decide contratar a directores generales y el nuevo equipo de gobierno también entiende que esa es la forma y llegamos a este punto en el que ahora tampoco tenemos directores generales. Pero yo creo que el ayuntamiento puede seguir funcionando sin directores generales, como bien lo dice la sentencia, o el auto, perdón, del Tribunal Superior de Justicia, que atiende las medidas cautelares porque entiende que no va a haber un grave perjuicio al ayuntamiento porque el ayuntamiento va a seguir funcionando. Pero, discúlpame un segundo, yo también quiero opinar sobre esto, Juan Carlos y Nacho. Son dos cosas. En primer lugar, el Partido Popular en la etapa anterior nombró a los directores generales a DEU sin existir un reglamento que te obliga a la ley, que es lo que nosotros hicimos, elaborar un reglamento para elegir a esos directores generales. Y en segundo lugar, tú tienes que elegir directores generales en función de las necesidades del ayuntamiento. Lo que no puede hacer es crear plazos de directores generales para meter, o sea, en función de los cargos de confianza y de la gente próxima del Partido Popular para meterlo en el ayuntamiento. Que son dos cosas diferentes. No es lo mismo yo tengo que crear, digo, pongo un símil futbolístico, tengo un portero, bueno, pues yo tendré que buscar al mejor portero para mi equipo de fútbol. Lo que no puedo hacer es decirle, señor árbitro, como tengo cinco porteros, que los cinco son amigos míos, quiero jugar con cinco porteros. Esto es lo que ha hecho el Partido Popular. En lugar de crear plazas de directores generales para cubrir las posibles carencias o las necesidades de coordinación de determinadas delegaciones del ayuntamiento de Marbella, lo que ha cogido ha sido crear plazas de directores generales a imagen y semejanza de cargos de confianza que no tienen prestigio, que buena parte de ellos no tienen conocimiento de la materia y que además no sabemos ni tan siquiera para qué se crearon esas plazas. Es que se llegó a dar el caso de que hubo plazas que se quedaron vacantes con muchas personas muy bien preparadas que querían acceder a esa plaza por el simple hecho de que como el cargo de confianza de turno del Partido Popular de Acción Sanpedreña no podía entrar, pues entonces no entraba nadie. Entonces eso no es una necesidad del ayuntamiento. Eso es una necesidad directa de tu partido del PP y de Acción de Sanpedreña y en eso nos diferenciamos mucho. El escategoría en mí me lo llevo, hay un poco de eso. Y luego está el PGO, el Plan General de Ordenación Urbana de nuevo vuelve el asunto a la palestra de esto, bueno, esto lleva poleando algunos días, lo que pasa es que es verdad que ha agitado bastante también la rueda de prensa que dio el movimiento ni un metro más para otra población que fue el que con su denuncia desencadenó toda esta controversia, ya saben, en la aprobación del PGO allá por 2009, aquel PGO que se conoce como el de 2010, que es cuando ya llegó la aprobación definitiva, pues denunciaron una posible falsificación del documento con la inclusión a última hora in extremis de 22 planos y según decía ahora el colectivo también, otros factores y otros elementos de ese documento igualmente modificados y a espaldas de los concejales que debían votar pues a favor o en contra de aquel documento, es decir, se le daba a los, o presuntamente se le daba a los concejales un papel, un documento y se decía ¿le parece esto bien? Sí, pero después en realidad el documento era otro, diferente. Eso decía la denuncia, eso ha estado investigando hasta ahora de un lado el juzgado número 3 de Marbella y por otro también la fiscalía, también se unió a la denuncia del Partido Socialista que es quien impulsa en definitiva la acusación otra vez popular, 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 estoy siempre continuamente teniendo que teniendo que pedir que me lo recuerden porque me hago un lío con los dos conceptos. Popular porque no es parte directamente dañada por el proceso. Claro, y bueno, así están las cosas ahora mismo y decían una cosa muy inquietante que la verdad es que asombra visto desde fuera, decía el colectivo es que se están fijando en el acta si el acta se falsificó o no se falsificó el acta cuando lo que se falsificó fue el pegou y es verdad que en todo este tiempo ¿verdad Juan Carlos? no hemos visto que haya habido el movimiento lo lleva manteniendo desde siempre que hubo dos falsificaciones por así decirlo una la del acta que es la que menos importancia entre comillas le dan y otra la del plan general ¿por qué se falsifica el plan general? porque se le cambian 22 planos a última hora y porque la versión que se manda a la Junta de Andalucía es totalmente distinta a la que se entrega al ayuntamiento el 12 de junio de 2009 y que es la que se aprueba en el pleno célebre de 29 de julio de ese mismo año son distintas entonces ¿qué ha hecho el movimiento? son 4.300 páginas creo que dijeron y ¿qué están haciendo en el movimiento ciudadano antideslinde? cotejando han cogido los dos documentos el que ellos consideran que es el bueno que es el de 12 de junio y el que se envió a la Junta para su aprobación definitiva los están cotejando y están viendo que hay un montón de alteraciones en frases en planos en dibujos entonces eso es lo que le piden a la justicia que lo que están haciendo ellos pues que a ver si lo puede hacer un fiscal el juez y mirarlo y cotejarlo y digan efectivamente es que hay dos versiones distintas una la que supuestamente creían los concejales que estaban aprobando y luego otra distinta que se manda a la Junta de Andalucía ahí es donde está la falsificación que dicen ellos y bueno ya lo hemos dicho también alguna vez a un plan general durante su tramitación se le pueden introducir cambios no hay ningún problema pero lo que no se pueden hacer a escondidas que es lo que pasó yo creo que cada vez lo tenemos más claro en estas situaciones el 29 de julio cuando nadie sabía lo que se estaba votando y luego aparece un documento en Sevilla en la Junta de Andalucía que es distinto al original pues es que no hay cuesta entenderlo es decir es como comparar pues por ejemplo una carta de un restaurante con un máster se me ocurre no quiero decir de verdad es tan complicado es que son muchos como fuesen tres años seguidos dos documentos compararlos también le preguntamos además en rueda de prensa en el colectivo decíamos bueno y no porque no se presenta una prueba una prueba pericial se encarga de algún informe decían que eso era muy costoso decían en el momento no sé si ustedes se han enfrentado también a esa dificultad había dado cuenta que son ustedes acusaciones en este caso bueno nosotros somos acusaciones en el momento en el que el fiscal hace un informe detallado casi un año de investigación y lo traslada al juzgado pertinente en este caso número 3 de Marbella se abre la causa se comienza a investigar y el fiscal principalmente se centra en la falsificación de las actas yo también entiendo que la falsificación de las actas también incluye la falsificación del plan general todo yo he tenido como miembro de la plataforma lo hablamos lo conversamos y es cierto que se cambian 22 planos que son muchos planos se cambian muchos elementos ha dicho Juan Carlos bueno se puede modificar en los avances sucesivos pero es que hubo cambios estructurales cuando hay una modificación de un cambio estructural obliga a volver a llevar nuevamente ese avance a pleno lo cual se hubiera dilatado mucho y quizás el conocimiento de algunos cambios que se iban a llevar a cabo no iba a gustar en la opinión pública no olvidemos que detrás de todo esto está el caso de las lindes de los 22 uno de los planos están los 170 mil metros cuadrados que se le regala a Benavi oye mira las casualidades de la vida el único trozo de terreno que un pueblo termina regalándole a otro y encima ahí hay intereses inmobiliarios y territoriares y patrimoniales de la familia de la alcaldesa de Marbella en aquel entonces de Ángeles Muñoz eso no debemos de olvidarlo nunca cuando hablemos de todo esto pero si es cierto que ese caso se archiva se archiva al mismo día yo lo recuerdo muy bien en el que se presenta la moción de censura y ha tenido que venir la audiencia provincial a reabrir el caso ¿qué ocurre el otro día en la rueda de prensa de las lindes? pues que están apareciendo concejales de aquella corporación de la corporación del 2007 al 2011 que públicamente están diciendo que desconocían esos cambios que ellos en el pleno votaron como bien ha dicho Juan Carlos el documento del 12 de junio que no votaron ese último documento que no se le entregó a ningún concejario donde hubo muchas modificaciones y algunos como el propio Juan Luis Mena se han enterado a los años formó parte de un engaño en el que él ni tan siquiera tenía conocimiento en aquel momento hasta que este caso ha abierto y ha saltado la luz pública fíjate qué desconocimiento tendría que no se han enterado hasta pasado año de lo que había ocurrido allí pero es que hay muchos más concejales hay además concejales del propio Partido Popular que a mí en lo privado y a mucha de la gente de la plataforma le ha dicho que no sabían que estaban votando un documento diferente entre otras cosas no sabían que estaban votando un documento diferente porque no lo tenían pero aparte es que tampoco se llegó ni tan siquiera a votar ese documento que es lo de lo que se refiere el fiscal en el acta es que en el acta finalmente costa una votación con un planteamiento de conocimiento al pleno que no se lleva afecto quizás los que nos están viendo estén algo perdidos pero en el acta creo que se acumula en varias páginas lo que tan solo creo que dura cinco o seis segundos en el pleno y además se ve ese pequeño rifirrafe entre el vicesecretario que en paz descanse y la propia alcaldesa de Marbella pero mucho más allá de este caso que ya va arrastrando varios años y que no me cabe duda alguna que va a terminar en el Tribunal Supremo para lo cual el Partido Socialista estamos preparados y que además cuando llegue al Tribunal Supremo el caso vuelve a tomar una dimensión diferencial y esa denuncia que está planteando la plataforma antideplinde se podría abrir pero de todo esto lo más repugnante y además lo digo con esta palabra repugnante como lo he dicho en ruedas de prensa porque me parece indecente es que la señora Muñoz la actual alcaldesa de Marbella solicite el archivo del caso apelando a que el único imputado que existía que era el vicesecretario ha fallecido y eso moral y éticamente es de una falta de humanidad que uno se espera de representantes públicos y no es la primera vez que lo hace la señora Muñoz el señor Romero es la segunda vez yo quiero también que los que nos están observando sepan que hace uno tan solo creo que alrededor de un año un procedimiento de un supuesto caso de irregularidades en materia urbanística también en esta ciudad que fueron los 11 millones de euros que se dejaron prescribir a determinadas promotoras de la ciudad y que ese dinero no entró en la arca del ayuntamiento 11 millones de euros supuestamente en aquel momento se dejaron prescribir por favoritismo a promotores del gobierno de Ángeles Muñoz multas y funciones exacto al fallecer también en aquel entonces concejal imputado que era Pablo Moro se archivó ese caso y claro al archivarse ese caso el señor Romero y la señora Muñoz dijeron que los tribunales le habían dado la razón a ellos y nos la había quitado al partido socialista se archivó el caso porque la persona que estaba imputada en aquel momento que era el señor Moro tristemente falleció y ahora ocurrió exactamente lo mismo y parece ser que está buscando el mismo camino camino carente de ética de moral y repulsivo de aquellos que entendemos ya no solamente la política sino el condicionamiento humano de otra forma que no la entiende el señor Romero y la señora Muñoz el pedir que se archive el caso culpando indirectamente pero con total conocimiento al propio vicesecretario de todo lo que ocurrió al haber fallecido hay dos claves de un lado el factor aforamiento de la alcaldesa Ángeles Muñoz que incide en el hecho de que así como el concejal el perdón el fiscal señaló tanto al vicesecretario como la alcaldesa como responsables después el asunto queda pues prácticamente circunscrito al vicesecretario porque la alcaldesa es senadora y está aforada y el otro elemento que hay es la diferencia entre si se estudia más el acta donde tiene mucho que ver con la labor del vicesecretario o la acción propia de la tramitación del PGO donde lógicamente el protagonismo de la alcaldesa crece de forma sensible el fiscal ya ha dicho en alguno de sus escritos que no hay falsificación del PGO eso ya lo ha dicho él lo circunscribe todo al acta y en cambio desde el movimiento antideslinde y principalmente la abogada Cristina Falquem que lo conoce muy bien insiste que hay una doble falsificación ya lo he dicho antes primero la del PGO y luego nos lleva a la del acta para justificar la primera entonces ahí es donde quiere que ellos se centren pero hasta el momento ni el fiscal ni mucho menos el juez Dívar que yo creo que tiene muchas ganas de quitarse esto de encima por segunda vez pues se han se han metido y efectivamente es el fiscal el que señala a los dos señala Ángeles Muñoz y al vicesecretario municipal y el juez imputa o investiga como se dice ahora al vicesecretario pero no puede hacer nada contra la señora Muñoz porque está aforada ya tiene su protección ya se ocupó de que se la renovaran en las pasadas elecciones si no la señora Ángeles Muñoz estaría investigada ahora mismo por este caso yo no digo que vaya a ser culpable o no pero estaría investigada o imputada como se decía antes en este asunto claro son un elemento sin duda esa es la solicitud del archivo como ella no está imputada o investigada como la queramos llamar porque solamente puede ser imputada por el tribunal supremo y el caso está aquí en primera instancia están solicitando el archivo porque al no estar imputada pero si está en ese en ese caso en esa causa quiere que se cierre y así salir en falso vamos nosotros vamos a seguir peleando para que se resuelva en función de los intereses generales de esta ciudad pero aún así la lectura del auto de la audiencia provincial que obliga a reabrir el caso ojo que esto ha tenido que subir para arriba para venirse a obligar a que se le aberture a él también te están hablando y lo pone muy claro que se comete un delito no de la dimensión que está solicitando que se investigue la plataforma pero si te dice que está cometiendo que podría cometer un delito y ahora que hemos dicho lo de subir para arriba y para bajar y así he tenido que ver algunos tuits esto nos recuerda a otra época esto nos recuerda a la época de Gil en aquel entonces en el que los juzgados de primera instancia en los juzgados de Marbella ganaban todas las resoluciones hasta que llegó un juez Santiago Torres siete años después enero yo lo recuerdo muy bien era el día de Reyes de 1998 desde el año 91 hasta el 98 tuvo que llegar un juez de primera instancia en nuestro juzgado para que dijera que este hombre era un chorizo y que se pusiera a investigar la causa el caso Camiseta y salvando la distancia pero teniendo correlación a la señora Muñoz parece que esto también le ocurre que parece ser que tienen que ser el Tribunal Superior de Justicia Andalucía el Tribunal contractual o en este caso la audiencia provincial es decir instancias fuera de Marbella las que investiga o las que obligan a abrir causas hay una cosa curiosa que es que la señora Muñoz no está imputada o investigada pero si tiene capacidad de defensa si tiene a sus abogados personados en la causa y presentando sus escritos y hablando en nombre de ella al juez que es algo que está en el escrito del fiscal que es algo claro está denunciada pero el fiscal la señala que es algo un poco curioso porque ella no no forma parte por así decirlo de la investigación porque no se la puede citar a declarar no se puede hacer nada contra ella pero en cambio ella sí puede defenderse entonces yo entiendo que eso es algo legal pero a mí como profano me llama un poco la atención parece incongruente lo que sería quería preguntar él para arriba y para abajo vamos a ver llega el juzgado número 3 con una denuncia por parte de fiscalía el juzgado número 3 lo archiva llega la audiencia provincial la audiencia provincial le hizo a juzgado número 2 que se ha precipitado que faltan otros por hacer que hay indicio de delito y que debe reabrir el caso y llevar a cabo los interrogatorios que no ha llevado a cabo con anterioridad así ahora vuelve otra vez al juzgado 3 que es quien debe hacer eso ahora que ocurre si vuelve a archivarse bueno nosotros entendemos que hay motivos más que suficientes ya no solo con lo que está solicitando ya no me refiero a lo que está solicitando la plataforma sino simplemente con el propio informe del fiscal que la está señalando hay motivo que es más que suficiente para que lo que tiene que hacer este juez es instruir y enviar el caso a los tribunales correspondientes para que la señora Muñoz se pueda defender que es el Tribunal Supremo pero está este caso y los que tienen que venir algunos el de la alta dirección el de esas 14 personas que se han quedado en el ayuntamiento de Marbella con contratos hechos expresos para que se queden y además generando un perjuicio económico importante a este ayuntamiento que calculamos sobre medio millón de euros al año ese está a punto también de terminar la instrucción aquí en los juzgados de Marbella y ahí tampoco tengo duda alguna de que tiene que ir al Tribunal Supremo y algunas cosas más hemos hablado de otras causas que nos tocará en su momento revelarlas como nosotros solemos hacer cuando tengamos toda la documentación y cuando sepamos que ya hay pasos decididos por parte de los tribunales ese último el caso que llamamos de los cargos de confianza la verdad que se lo está tomando con mucha calma por cierto ese mismo juez recordemos el mismo juez del caso uno lo archivó trabajando en verano también curioso trabajando en el mes de agosto cuando no se trabaja y otro se lo está tomando con una tranquilidad pasmosa y recordemos que en ese caso de los cargos de confianza es el ayuntamiento de marbella el que pone la documentación en manos de la justicia el ayuntamiento de marbella ahora está presidido por ángeles muñoz que es la persona señalada en esa en esa causa una cierta incongruencia ángeles muñoz acusándose a sí misma yo no sé cómo va a acabar ese caso porque la documentación estaba muy clara se basaba en sentencias de los tribunales no en declaraciones testificales de testigos y vamos a ver cómo termina pero es curioso que sea el propio ayuntamiento el que está ahora acusando a su alcaldesa ahora yo personalmente evito cuestionar a los jueces en la misma medida en la que evito cuestionar a ingenieros a cirujanos son cuestiones que escapan bastante a mi conocimiento en este caso cuesta un poquito en este caso cuesta un poco porque es difícil de entender la evolución de estos casos judiciales que cuando el autorizar informador nos acercamos a ellos pues parece que tendrían que tener un recorrido que luego no se corresponde tanto con la realidad una vez entran en el en el juzgado he dicho desde aquí admito mi desconocimiento al respecto y también pues la infinita preparación mayor que tiene lógicamente el juez instructor del juzgado número 3 respecto a mi que no en este caso soy un profano en la materia presupuesto general del estado otro asunto central últimamente yo creía que se iban a hacer ustedes camisetas que pusieran cero euros de tanto que insistieron en el concepto a lo largo de la de la semana pasada usted recuerda además que se centró sobre todo en los anuncios que habían hecho altos dirigentes del partido popular vinculados al gobierno central en algunos casos la mayoría sobre grandes inversiones en el municipio fue repasando de uno en uno cero euros cero euros cero euros cero euros bueno sí entre otras cosas porque no olvidemos que la institución que más recauda en impuestos directos e indirectos conjuntamente en nuestro municipio es el estado ese dinero es del gobierno de España directos e indirectos entre otras las multas del malaya que no nos cuenten películas que a Marbella no ha venido un duro pero si se los lleva Montoro dinero que sale de Marbella pero dinero que no llega a Marbella en infraestructura y esto ocurre desde la última iba a decir gran obra pero diría desde la última obra porque no ha habido otra en nuestra ciudad que fue el soterramiento de San Pedro de Alcántara por los valores de más de 90 millones de euros que lo hizo el último gobierno socialista desde entonces desde el año 2011 desde que gobierna el Partido Popular a Marbella no ha venido ni una sola inversión es más en los presupuestos generales que el hecho de que estén los presupuestos generales no te garantiza que se vaya a ejecutar la obra pero hasta en los presupuestos generales la aparición de Marbella es mínima ¿qué ha ocurrido? pues que en este año 2017 inicio del 2018 ha habido sobre todo desde abril mayo del año pasado una serie de anuncios rimbombantes muy apoyados por los medios de comunicación dándole veracidad a algunos medios más que otros algunos medios parece ser que le gustan engañarse a sí mismos más que a otros que no olvidemos que iban hilado con esa manera de forzar la moción de censura hasta el punto en el que hemos visto o nos hemos encontrado ya no solamente a Ana Pastor etcétera etcétera con reuniones de medio ambiente en Madrid de los espigones de las obras de carretera es que ha venido a Marbella el propio ministro de fomento a hacer una presentación de actuaciones millonarias que pasaban por el tren por los espigones o incluso las actuaciones en carretera con varios millones de euros y hasta 18 millones de euros para el tercer carril de Puerto Manú a San Pedro de Alcántara bueno pues de todo eso en los presupuestos nada nosotros lo de los cero euros nos referíamos ya no a lo que demandamos en Marbella porque nos toca y nos corresponde solamente estamos pidiendo lo que el Partido Popular lo que el ministro del Partido Popular lo que la foto semanal de la señora Muñoz anunciando en nombre del gobierno de España iba a venir y no ha venido absolutamente nada pero entre otras cosas porque esto es muy de la señora Muñoz el mentir contactamente como ha estado durante ocho años en el anterior gobierno suyo la señora Muñoz va al Senado ¿por qué está en el Senado la señora Muñoz? es muy fácil la señora Muñoz está en el Senado porque tiene que estar aforada para no estar imputada en los casos que están en los tribunales pero cada vez que va al Senado se saca una fotografía con algún representante del gobierno y es ella quien termina anunciando para Marbella pues cada mes un par de obras ¿qué ocurre? porque cuando llega el momento de señalarse de negro sobre blanco de los presupuestos generales del Estado no está obra de urgencia anunciada el pantano de la concepción de Istán que estamos tirando agua pero hace un mes estamos en sequía no está cero euros no está luego hay una serie de obras que son fundamentales que si cogemos yo invito a todo el mundo que pueda ver la hemeroteca que si cogemos los periódicos de hace unos cuantos meses o de hace un año o un año y medio como son los espigones ahora mismo tendrían que estar ejecutándose pero anuncio anuncio grandilocuente en el mes de marzo comenzará la ejecución de las obras de los espigones de San Pedro Alcántara porque mira ni ejecución ni licitación ni proyectos ni lideros los presupuestos y estará después del verano se pondrá en práctica la ejecución de las obras del gran acuerdo de los espigones de estabilización de playas entre Nahueles y la bajadilla pues mire usted mentira ni proyectos ni licitación ni ejecución ni un héroe en los presupuestos y como esto yo podría estar aquí dos problemas cosas que no podemos hacer pero después hay dos asuntos que son fundamentales uno en materia de carreteras que ese hay que decirlo además de manera clara los dos en materia de carreteras en Marbella que es en la chapa un millón de euros en los presupuestos para hacer una obra que ni siquiera está proyectada en la zona de la chapa un millón de euros que se va repitiendo desde el año 2013 en los presupuestos 2013 del 2014 del 2015 había un millón y medio de euros para una obra que nunca se ha hecho en el 16 en el 17 en el 18 vuelve a estar ese millón de euros que no se gasta y va a terminar el año 2018 y no se va a ejecutar la obra los accesos de Río Real los accesos de Río Real en el entorno de Río Real que se supone que es para todas las chapas pero comienza ahí nada y el otro una promesa firmada en un pacto de gobierno para la moción de censura una promesa que decía que las obras de los espigones de San Pedro de Alcántara estarían listas en este año y una promesa que decía dicho por el propio ministro si queréis si queréis podéis rescatar las imágenes que el proyecto del tercer carril por valor de 18 millones de euros iba a estar a inicio de este año 2018 y que la ejecución de las obras estaría a final del año 2018 pues mira de eso en los presupuestos no hay absolutamente nada ni de carretera ni de espigones con lo cual amigo Nacho yo ahora tengo más dudas todavía que antes de que era lo que hubo verdaderamente detrás de la moción de censura porque inversiones para Marbella por parte del gobierno de España ya vemos que no Yo voy a dar el capricho de terminar con una pregunta rápida que me ha pasado de tiempo pero usted se ha relacionado a sido alcalde se ha relacionado con otras administraciones Junta Andalucía Gobierno Central fuera de aquí se han enterado de que los equipamientos públicos en Marbella son una ayúdame Juan Carlos di una palabra que no tenga yo que decir la que estoy pensando lo privado aquí funciona pero todo lo público pensemos problema con el hospital problema con la comisaría las carreteras los espigones que hemos dicho son conscientes fuera de aquí de que sí que Marbella es muy bonita es una capital mundial pero tú sabes quién tiene que ser consciente pero que en el fondo en los temas públicos pero quién tiene que ser consciente el alcalde que está al frente venando por los intereses los dos años que yo he estado ¿saben lo que he conseguido? he conseguido el instituto de la chapa al lado del hospital poniendo el terreno 6.600.000 euros el instituto de San Pedro Alcántara que le vamos a reclamar al señor Piña que ya está el proyecto y la partida que por favor ponga a disposición el terreno el centro de salud de San Pedro Alcántara con 4.600.000 euros y actuaciones importantes y fundamentales como ese centro que hay de Cade para los investigadores en materia de empleo en la Plaza de los Narajos de otros cuantos millones de euros cuando se quiere se puede hacer pero lo que hay que velar por los intereses cuando se quiere confrontar que es lo que hace la señora Muñoz o se quiere engañar nunca se va a conseguir terminamos Juan Carlos ¿el tintero está vacío? nada más queda todo dicho pues he dicho Juan Carlos muchísimas gracias señor Bernal muchísimas gracias por venir y gracias a ustedes por estar ahí al otro lado ¡Gracias!